Vamos a ver algunas de las diferencias arquitectónicas entre el teatro griego y el teatro romano. En primer lugar el graderío del teatro griego tenía forma ultra semicircular. Es decir, un poco más que un semicírculo. El coilon era el conjunto de gradas donde se asentaban los espectadores. Los teatros griegos tenían entradas para los actores y los miembros del coro llamadas parodos. El proscenio, delante de la escena, adornado con columnas y estatuas, era el lugar donde se actuaba. La orquesta era circular y era utilizada por los coros y las danzas rituales. Los teatros griegos se construían aprovechando la pendiente de la ladera de una montaña, debido a que los griegos no sabían construir bóvedas de hormigón. El graderío del teatro romano tiene forma semicircular. La cavea era una estructura semicircular en la que, según el rango social, se situaban los espectadores. Era el equivalente al coilon griego. La orquesta era semicircular. Los vomitorios eran accesos por los que se accedía a la cavea a través de las galerías abovedadas. El frente escénico estaba normalmente compuesto de un doble orden de columnas. En el proscenio se desarrollaba la acción dramática. Los teatros romanos podían construirse a la manera griega y también en terreno llano con una estructura abovedada para levantar las gradas.